Buenas tardes amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos a su programa Mundo T y estamos listos como todos los días para llevarle toda la información tecnológica. Y vamos a comenzar viendo los avances del día de hoy. En el programa del día de hoy les presentamos, un hombre de 48 años muere en un incendio dentro de un Tesla al no abrirse las futuristas puertas del auto. Huawei no está listo para sustituir Android por su propio sistema operativo. Cámara térmica en atracción turística escocesa detecta cáncer de mama en una mujer. Y finalmente les daremos algunos consejos de cómo hacer limpieza y eliminar archivos basura en Windows 10. Continúe viendo su programa Mundo Tech. Comencemos con la información. Un hombre de 48 años muere en un incendio dentro de un Tesla. Esto al no abrirse las futuristas puertas de este auto. Los familiares de Omar Ewan, un estadounidense de 48 años, padre de cinco hijos, presentaron el mes pasado una denuncia contra el fabricante de automóviles de la próxima generación, Tesla. Al que acusan de no haber informado sobre los defectos del Model S. Estos defectos, consideran, resultaron en la muerte de Omar. Según la denuncia, el pasado febrero, Ewan estaba conduciendo su Tesla en el sur de Florida, cuando perdió el control del vehículo y se estrelló contra una palmera. La familia del fallecido cree que Omar no murió como consecuencia del impacto, sino por culpa del incendio provocado por la batería de iones de litio, del que el conductor no pudo escapar porque las puertas del coche no se abrieron. El abogado de la familia, Stuart Grossman, afirma que el humo y las llamas llenaron el automóvil y que Ewan murió a causa de la asfixia y las quemaduras. Los resultados de la autopsia médica confirman esta versión. Los transeúntes que se convirtieron en testigos del accidente, así como la policía que llegó a la escena, tampoco lograron abrir las puertas del auto desde fuera para sacar al hombre. Debido al sofisticado sistema de las manijas de apertura, las llamas envolvieron el automóvil y quemaron a Ewan, dejándolo irreconocible. Y todo porque el Model S tiene unas manijas de puerta inaccesibles. No hay otra forma de abrir las puertas y existe un riesgo de incendio irrazonablemente peligroso, indica la denuncia. Stuart Grossman destaca que el fallecido habría comprado un automóvil de la marca Tesla porque estaba concienciando sobre el medio ambiente y le preocupaba la seguridad. Anteriormente, el fabricante de vehículos eléctricos anunció que el Model S había obtenido la mejor calificación de seguridad en todos los automóviles probados. Este no es el primer caso de este tipo. Realmente, los padres de un joven fallecido en el mismo Model S también demandaron a Tesla por homicidio y negligencia. Según ellos, una batería defectuosa generó una fuga térmica que causó la muerte de su hijo. Y Huawei admite que no está listo para sustituir Android por su propio sistema operativo. Huawei no consiguió despejar todas las dudas sobre el sistema operativo de sus teléfonos al presentar en agosto pasado Harmony OS, un nuevo software que al no contar con los servicios de Google fue creado expresamente para sustituir a Android. Y todavía hoy apunta a que la compañía tardará un tiempo prolongado hasta poder realizar ese cambio. Según lo dijo el presidente de medios globales y comunicaciones de Huawei, Joey Tan, crear una alternativa viable al sistema operativo de Android tomará años. Además, admitió que ese sistema es utilizado por demasiados usuarios y no está seguro de que los consumidores estén dispuestos a cambiarlo por Harmony OS. Aunque todavía no implementa su nuevo sistema operativo, Huawei pretende reemplazar Google Mobile Service por aplicaciones propias que tendrán las mismas funciones, dado que tiene vetado usar este servicio original en sus smartphones. Aplicaciones como Maps, Chrome y Gmail no representarían mayor dificultad para la compañía a la hora de replicarlas, aun si sus primeras versiones propias presentaran algunos fallos. El servicio más complicado de emular sería Google Play Store, una herramienta básica para acceder a todas las aplicaciones de Android. Sin ella, el teléfono estaría muy limitado en funciones y sería muy complicado explicarlo y recomendarlo a los consumidores, informa el medio citado. Teniendo en cuenta las dificultades que afronta la compañía, todo apunta a que sus futuros teléfonos de Huawei, como el P40, el Mate 40, el Honor View 30, seguirán utilizando Android como plataforma, en lugar de la anunciada Harmony OS, debido a que de momento la compañía no puede proporcionar a su sistema operativo una funcionalidad completa. Virgin Galactic prueba con éxito una nueva nave que podría llevar turistas al espacio. Las pruebas de encendidos realizadas a la nueva versión del Spaceship Two fueron exitosas, confirmó la empresa Virgin Galactic, que podría sumar así otro vehículo espacial destinado a llevar turistas al espacio. El anuncio fue realizado el pasado miércoles por Spaceship Co., filial de fabricación de la compañía aeroespacial fundada por el británico Richard Branson. La compañía destacó que al verificar la base del sistema eléctrico, completaron otro hito en la creación de la próxima nave de su flota. Significa que podemos iniciar la verificación de los subsistemas eléctricos a bordo en preparación para su primer vuelo, agregó la firma. Este vehículo espacial alado está diseñado para llevar cargas útiles científicas al espacio suborbital, y también podría transportar seis pasajeros a un costo de 250 mil dólares por persona, un proyecto que ya tiene más de 600 reservas. Para poder realizar estos viajes, el tercer Spaceship Two, que se fabrica en Mojave, California, Estados Unidos, y cuyo nombre oficial aún no ha sido revelado, es llevado hasta unos 15 mil metros de altura por el avión White Knight Two, desde donde la nave se desprende, activa sus motores y continúa su camino hacia el espacio. La cámara térmica de una atracción turística escocesa detecta cáncer de mama en una mujer. Valguil, de 41 años, visitaba el Museo Camera Obscure Award of Illusion en Edimburgo, con su familia. Mientras nos abríamos paso por los pisos, llegamos a la sala de cámaras termográficas, señaló Valguil a CNN. Como todas las familias lo hacen, entramos y comenzamos a agitar los brazos y mirar las imágenes creadas. Mientras hacía esto, noté un parche color rojo proveniente de mi seno izquierdo. Después de hacer algunas búsquedas en Internet sobre lo que podría significar, Hill se enteró que una de las posibilidades se relacionaba con el cáncer de mama. Así que llevó las imágenes a su médico, quien descubrió que tenía cáncer de seno en etapa temprana, informó. Hill dijo que había tenido dos cirugías para evitar la propagación del cáncer y que se estaba preparando para un tercero. No es un dispositivo comprobado de detección de cáncer de mama. Los dispositivos de termografía no son lo suficientemente sensibles o específicos como para ser un método confiable de detección de cáncer de seno, dijo a CNN Carolina Rubín, vicepresidenta de Radiología Clínica de Royal Clash, y agregó que en el caso de Hill, el descubrimiento fue fortuito. En febrero, la FDA advirtió que si bien las clínicas homeopáticas y los spas de salud han comercializado la cámara térmica como método adecuado para la detección del cáncer de seno, no lo son. También dijo que esta información errónea sobre la termografía podría hacer que las personas elijan el método científicamente no probado en lugar de una mamografía, la forma más conocida de detectar el cáncer. Aunque la FDA aprobó la termografía para su comercialización como un servicio de salud, la agencia aclaró que debe usarse solo como un suplemento para una mamografía y no en lugar de una. Bueno, con esa información vámonos a una pausa. Al retornar estaremos conociendo un robot desarrollado en la ciudad de Tarija con material biodegradable. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. En Tarija, universitarios de la Universidad Privada Domingo Sabio trabajan en un robot SID con material biodegradable. Universitarios de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada Domingo Sabio trabajan en la creación del robot SID, que representa al Centro de Innovación Tecnológico, al cual se prevé convertir en un asistente ya sea para el hogar o también para una empresa. Estamos realizando el robot que se llama Robot SID, el robot del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, el cual ahora estamos realizando pruebas para ver lo que es el software, la utilización que le vamos a poner y los avances que se puede realizar con esto. Inicialmente queremos utilizarlo con lo que es la placa de programación Arduino, mediante órdenes que se le van a enviar de la computadora al Arduino, y después queremos hacerle con módulo Bluetooth para hacer una conexión inalámbrica. Arduino es una placa de programación, el cual usted puede programar diferentes tipos de algoritmos y funciones dentro de lo que es su microchip, el cual mediante pines y diferentes tipos de mecanismos más que se le agregan, puede realizar movimientos y también decisiones. Para ir viendo la elaboración del Sodor, estamos haciendo ahora prueba-error para ir viendo la modelación de los servomotores y viendo algoritmos eficientes para su utilización. En sí lo hemos basado en el robot Owi, que es un brazo robot, el cual también lo tenemos. Estamos viendo de imitar más o menos los movimientos y hacerlo más eficiente. Su ingenio y creatividad permite que se pueda elaborar este prototipo de robot con materiales biodegradables, es decir, no contaminantes, y es así que ambos universitarios esperan que el robot sí pueda ser parte de la sociedad chapaca. Está hecho con base de PLA, que es un filamento, filamento de polímero de maíz, por eso es que es biodegradable y familiarizado con lo que sería la naturaleza, que no hace daño. Y también está con los servomotores, que eso es para la movilidad que tiene nuestro robot. El proyecto sí, más que todo, como les acaban de decir, es para una industria o puede ser aplicado en muchas cosas. En el hogar, por ejemplo, para que, no sé, te ayude a levantar cualquier cosa o cosas que tengas que hacer que son más monótonas, por así decirlo. Que tienes que levantar una caja de aquí a allá o un paquete o un vaso o una taza, lo que sea. Igual lo mismo en una empresa. En una empresa necesita, tal vez, ayuda, no sé, aunque sea sellando algo, y él te lo puede estar haciendo en vez de estar tú haciéndolo, ¿no? El diseño, hay veces hay piezas que puedes conseguirlas ya hechas o hay otras que tienes que diseñarlas. Y diseñarlas te toma más de, más, tres, cuatro horas te toma diseñar una pieza. Que se ha implementado podría ser en escuelas o colegios también. Sí, pero más que todo es la aceptación que tenga la comunidad con él, ¿no? Con la tecnología de ahora. Dreams es una nueva forma de disfrutar de los videojuegos, que además ha revolucionado la industria gaming, ya que el jugador también es diseñador. En 1972 salió a la luz Pong, uno de los primeros videojuegos arcade de la historia, donde se mostraba en pantalla bloques en blanco, una pelota blanca y una línea vertical, simulando así el juego de ping pong, todo sobre un fondo negro. Han pasado casi 40 años desde que salió esta primera versión del videojuego, y a lo largo de estas décadas hemos visto como la industria de los videojuegos y videoconsolas han evolucionado a un ritmo vertiginoso. Actualmente jugamos a experiencias en las que te ves sumergido en un mundo donde eres el héroe, otros donde tus decisiones tienen consecuencias en la historia, e incluso los hay en donde tienes que sobrevivir en un mundo abierto y debes conseguir todos los recursos. Seguramente cuando se habla de este tipo de videojuegos, vengan a la mente algunos títulos como Minecraft o Rublox, entre otros, los cuales han tenido éxito en todo el mundo. Hay videojuegos de todo tipo y probablemente muchos son similares con otros, pero la pregunta es si existe un videojuego capaz de crear otros videojuegos. La respuesta es sí, y este juego es Dreams. Dreams es la última creación del estudio británico de videojuegos Media Molecure, quienes dieron el paso de utilizar juegos de esta temática con LittleBigPlanet. Dreams es un juego intuitivo en la que puedes editar tu propio mundo. Si nos detenemos a pensar, muchos juegos del mundo abierto en realidad son un espacio cerrado donde solo controlamos a nuestro personaje. Con Dreams no sucede así. Ese videojuego hace que salgamos de ese escenario y que no seamos unos simples jugadores, sino que también nos convierte en creadores. Muchos pensarán que se adopta ese papel si utilizamos patrones de programación, como sucede en algunos videojuegos. No es así. Dreams tiene una serie de herramientas fáciles de manejar y de tutoriales, para que el jugador pueda crear su mundo sin mucho esfuerzo. Tanto es así que ya la comunidad gaming ha utilizado este título para compartir sus mundos e incluso replicar a otros títulos de videojuegos clásicos, como Sonic, Crash Bandicoot, Tomb Raider, Metal Gear Solid y Final Fantasy. Eliminaron de la App Store 17 aplicaciones, esto por violar las reglas de la plataforma. La empresa de tecnologías de seguridad Wandera ha publicado un informe en el que señaló que 17 aplicaciones en la App Store están infectadas con un malware troyano, tipo dañino de software, usualmente destinado a acceder a un dispositivo sin el conocimiento del usuario. Según la empresa, las aplicaciones se utilizaban para realizar acciones fraudulentas, como hacer clics en la publicidad sin el conocimiento del usuario, y de esta manera aumentaban el tráfico de algunos sitios web y también sus ingresos. Los especialistas indicaron que todos los programas infectados pertenecen a diferentes categorías, entre ellas comida, estilo de vida y entretenimiento, y fueron publicados por App Aspech Technologies PVT-LTD, un desarrollador con la sede en la India. Por su parte, William Garchers, del portal Apple Sale, precisó que las declaraciones de Wandera de que las aplicaciones tienen un software malicioso peligroso son una hipótesis sin fundamento. De acuerdo con la publicación en este caso, el desarrollador solo violó las reglas de Apple al añadir la posibilidad de hacer clic automáticamente en publicidad. Desde Apple indicaron al portal que no encontraron malware en dichas aplicaciones, pero las eliminaron debido a la violación de las reglas de la tienda en línea. Por su parte, App Aspect Technologies PVT dio a conocer que trabajará en sus programas para que vuelvan a la App Store. Con esta información, vámonos a una breve pausa, enseguida retornamos. Gracias por elegirnos. Y en nuestro sector de tips les presentamos algunos consejos para hacer limpieza y eliminar archivos basura en Windows 10. Es importante eliminar el espacio de almacenamiento del ordenador cada cierto tiempo para que funcione de manera óptima. En estos dispositivos muchas veces se almacenan archivos que desconocemos que están ahí, que no vamos a utilizar y que liberarlos supone un mejor funcionamiento del ordenador. Estos son los denominados archivos basura, que pueden ser archivos temporales, que si no se eliminan se quedan en la memoria permanente, o grandes actualizaciones de sistema, que pueden llegar a ocupar gran cantidad de gigabytes de archivo de respaldo. Es por ello por lo que cabe explicar cómo se puede eliminar este tipo de archivos de Windows 10 a través de distintas herramientas. Liberar espacio en disco. Una de las más conocidas es el liberador de espacio en disco, que permite eliminar automáticamente todos aquellos elementos almacenados inutilizados, que se encuentran ocupando espacio y que pueden ralentizar o dificultar el correcto funcionamiento del ordenador. Para acceder a ella se puede escribir las palabras liberador de espacio en disco en el cuadro de búsqueda y pulsar sobre la aplicación cuando aparezca. Otra opción para acceder a la herramienta un poco más larga es ir a inicio, herramientas administrativas de Windows, liberador de espacio en disco. Si lo que quieres es liberar el espacio de un dispositivo determinado, se puede entrar en el explorador de archivos, pulsando sobre el dispositivo en cuestión con el botón derecho y accediendo a propiedades. Aparecerá una ventana nueva en cuya pestaña de general se encontrará la opción de liberar, junto al gráfico donde se indica el espacio que ocupa en el dispositivo. En cualquiera de los casos se abrirá una nueva ventana bajo el nombre de liberador de espacio en disco para. Por ejemplo, en el caso de que el usuario quiera limpiar el espacio en su ordenador, en la parte de arriba se indicará la cantidad de espacio que se puede liberar en ese momento. Por ejemplo, puede usar liberador de espacio en disco para liberar hasta 1.75 GB de espacio en disco C. En la parte de abajo aparecen los tipos de archivo que se pueden eliminar, algunos de ellos marcados por defecto, como los archivos temporales de Internet o las miniaturas, con una indicación de la cantidad de espacio que están ocupando dentro del ordenador. El usuario podrá marcar y desmarcar a conveniencia los archivos que quiera o no que desaparezcan del dispositivo respectivamente. Cuando los tenga seleccionados, tendrá que pulsar sobre Aceptar para que la acción tenga efecto. Debajo de ellos aparece el espacio total del disco que se va a recuperar si se procede a la eliminación de los mismos, como por ejemplo, 97.8 MB. Dentro de esta herramienta se puede encontrar también la opción de limpiar archivos del sistema, a la que accede pulsando sobre el botón con este nombre. Borrar datos de navegación. Por otra parte, otro tipo de archivos basura son los datos de navegación que se almacenan en los navegadores web y que consisten en informaciones recopiladas sobre las webs a las que ha accedido el usuario y lo que ha hecho en ellas. Estos facilitan la rapidez de acceso a las mismas cuando se vuelve a entrar en ellas. Sin embargo, ocupan un espacio innecesario dentro del propio ordenador y también se pueden eliminar desde el propio navegador. Por favor, administrar la papelera de reciclaje. Cuando se elimina un archivo del sistema va directamente a la papelera de reciclaje, pero para eliminarlo del todo los usuarios tienen que vaciarla. Esto se hace entrando a la papelera. Suele haber un acceso directo en el escritorio y pulsando sobre el botón vaciar papelera. Esta acción también puede realizarse desde el liberador de espacio en disco. Y con esos consejitos llegamos al final del programa del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima con más de tecnología. Chau, chau. Chau, chau.